Dirigentes del gobierno territorial Rama Criol consideran sospechosa la retención e interrogatorio al que fueron sometidos varios comunitarios el fin de semana de parte del ejército de Nicaragua. No los detuvieron entrando, pero sí los detuvieron saliendo de la reserva prácticamente al final de su jornada. Entonces el objetivo de ellos era simplemente ir a conocer con guardabosques cuáles son las condiciones que estaban en los últimos meses con respecto a la reserva y además de eso conocer, porque habían escuchado que había invasión de colonos en el área. Y es lo que nos llama la atención, Arcos, porque cómo es posible de que estando el ejército ahí no reporta la invasión de colonos, no reporta, por ejemplo, de que de manera sistemática están entrando personas a la reserva, incluyendo iglesias, pero que definitivamente ahora que entra la delegación de la comunidad indígena Rama Criol, entonces lo detienen. Los retuvieron prácticamente forzándolos para bajar a la delegación de policía en volta de Sábalos y como era anoche la delegación optó porque no iban a ir y ahí se llevaron detenidos al presidente del gobierno territorial Rama Criol. En tanto, la entidad militar emitió una nota informativa donde hizo referencia al caso. Sin embargo, no brindaron mayores detalles de lo ocurrido. O es que el jefe del ejército que está ahí desconoce estas autoridades, no las toma en cuenta, como también lo había dicho el alcalde de Río San Juan, de que desconocía la autoridad comunal y por lo tanto el ejército, al haber tomado esta decisión, pareciera como que estaba desconociendo la existencia de estas autoridades. Y es lo que nos llama la atención porque, de alguna manera, a raíz de que se promulgó la ley de demarcación territorial y a raíz de que cada territorio tiene su título, estas estructuras deben de ser reconocidas y respetadas también por las diferentes autoridades que están en la zona. Ya sea policía, ya sea policía, ya sea ejército, ya sea las instituciones de gobierno nacional, con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el gobierno regional, lógicamente, porque es el que da la certificación. Y al haber la coordinación con el Marina, lógicamente, como que nos pone en una situación bastante lamentable. Marcos Medina, Noticias 12.